¿Cómo empezaron a colaborar, a trabajarlo juntas? ¿Por qué Rosario Castellanos? ¿Cómo nació? ¿Cómo se gestó este proyecto? Pues fíjate Héctor que fue una invitación de parte de la editorial Lumen que está consolidando un proyecto que inició con un libro de Daniela Tarazona sobre Clarice Lispector. Entonces ahí es donde nos unimos Verónica y yo con la encomienda de este libro sobre Rosario Castellanos a través de la escritura y a través de la ilustración. Es justamente por una invitación que la verdad a mí me cayó, nos cayó de maravilla porque bueno, pues yo ya era una lectora desde la adolescencia de Rosario Castellanos, entonces pues fue muy bonito que ahora viniera esta escritura sobre su vida y sobre su obra en este momento, ¿no? En el siglo XXI. Lumen invitó a Sara a escribir el libro y después le preguntaron si había alguien en particular con quien quisiera trabajar las ilustraciones o bien si prefería que lo propusieran a alguna persona. Pero bueno, Sara me preguntó a mí y a mí me entusiasmó mucho la idea de hacer un libro con ella y también la idea de ilustrar como pues más en serio, digamos, o no sé cómo decirlo, pero ajá, porque era algo que yo había hecho un poco. ¿Cómo fue su encuentro con Rosario Castellanos? Porque seguramente ya la habían leído, ya tenían cierto conocimiento de su trabajo, pero este proyecto es diferente porque es un diálogo, es plantar preguntas, en fin, es otro tipo de conversación con Rosario Castellanos y también con ustedes, ¿no? O sea, ¿qué descubrieron de Rosario Castellanos y cómo cambió su percepción del autor? Pues la lectura que yo había tenido de Rosario había sido, como te comentaba, en la adolescencia, ahí coincido con Vero, que también fue cuando la conocimos, cada quien por su cuenta. Me parece que las dos con la poesía, creo que es lo que hemos comentado. En mi caso fue con una antología del Fondo de Cultura Económica de esta colección Letras Mexicanas, que seguramente recordarás. Y pues fue una de las tres poetas, fueron Rosario Castellanos, Telma, Nava y Elsa Cruz, que a mí me hicieron desear escribir poesía, o sea, ya de entrada, ¿no? Y en el caso de Rosario Castellanos, creo que una de las cosas que más me gustaba era su lenguaje cotidiano, su lenguaje coloquial, accesible, y que además hablaba de cosas que estaban cercanas a mí como mujer, ¿no? Su exploración de los roles de la mujer, su exploración de las posibilidades de lo que significa ser mujer, ¿no? Amén de los temas amorosos y desamorosos, que también estaban presentes en algunos de sus poemas. Y ahora, tantos años después, en realidad, sí me propuse al inicio del proyecto leer y releer lo que ya había leído, toda la obra completa de Rosario Castellanos. Eso sí siempre estuvo en mi cabeza, que primero tenía que hacer esa lectura antes de pensar en ponerme a escribir, ¿no? O durante la lectura iba a estar pensando las posibilidades de la escritura. Y decidí, porque además esta encomienda llegó a nosotras justo cuando, hace tres años justo cuando inició la pandemia, entonces la primera lectura que decidí hacer más que de su obra fue de sus cartas. Entonces, pues fue un reencuentro muy bonito porque, amén de estar confinada, como lo estuvimos en ese año, yo estaba de alguna forma viajando a través de las palabras y de los viajes y de las cartas de Rosario. Entonces fue un reencuentro muy entrañable porque esas cartas sí no las había leído antes y fue conocer a Rosario en tres momentos de su vida, a los 25 años, luego ya a los cuarenta y tantos, cuando ya se va de profesora a visitante a dar unas clases en Estados Unidos y cuando regresa a su casa a hacerse cargo de una casa que tenía aquí en la Ciudad de México. Entonces, primero fue muy entrañable y luego ya con respecto a las obras literarias, pues fue la posibilidad de descubrir un montón de capas de estrategias de escritura que en mi lectura adolescente y después escolar, en la preparatoria, pues por supuesto que no tenía las herramientas ni la capacidad de hallar. Y fue una lectura muy gozosa justamente por encontrar o poder ver cómo es que Rosario de Castellanos maneja el lenguaje, cómo hace del lenguaje su instrumento para reflexionar, para mostrar, para enunciar todas aquellas cosas y sobre todo la forma en que ella está mirando al mundo, ¿no? En mi caso, bueno, es parecido en tanto la época de la vida, digamos, ¿no? O sea, como la secundaria, la preparatoria. Básicamente ahí me topé con dos libros. Uno por encargo escolar, el Balún Canán, que todavía me resuena porque hasta cierto punto creo que en parte de mi escritura, pues hay un interés por la infancia, ¿no? Y bueno, pues el Balún Canán tiene mucho de eso. Y ahora, justo estos días de entrevistas, estaba pensando que debe estar como semilla ahí, como en los pensamientos sobre la infancia, sobre lo que significa ser pequeña, lo que significa el lenguaje en esos momentos, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro, yo tuve la fortuna de que me tocó reencontrar a Rosario tanto directamente, pero también a través de Sara, ¿no? Como cuando una amiga te habla de una amiga muy chida, ¿no? No sé, algo así. Entonces, sí, es como si mucho también de lo que reencontré de Rosario tenía que ver con las conversaciones que teníamos, Sara y yo por teléfono durante muchas horas mientras ella estaba escribiendo y yo pensando las ilustraciones. Pero bueno, descubrí a una escritora mucho más, obviamente mucho más compleja de lo que yo pensaba que era cuando era adolescente y la leía, ¿no? Y a una escritora como, creo que ya lo dije por ahí antes, pero pues como que no tiene miedo de decir las cosas que piensa y eso es algo que me parece muy valioso y algo que quiero aprenderle también, ¿no? A ella. Y en unos tiempos también muy difíciles, ¿no? Y para la condición de la mujer. Uno lo ve en las cartas, por ejemplo, también recién se publica el Fondo de Cultura, publicó un libro de cartas. Y hay cartas, hay algunas sobre la maternidad, que es una carta muy dura, ¿no? O sea, que me imagino a mediados del siglo pasado. No es fácil decirlo, ¿no? ¿Cómo encontrarse tú las cartas? Sí, no es fácil todavía decirlo hoy, ¿no? Me imagínate. Entonces. Fíjate que yo lamentablemente no tuve acceso a estas últimas cartas con Raúl Ortiz. Una parte de mí lo lamenta porque digo, claro, podría haber tenido también esta otra parte de Rosario, pero otra parte lo celebra. Te voy a decir por qué. Porque al haber leído todo, yo dije, bueno, qué padre, ya lo leí todo, pues ya se me acabó Rosario. O sea, ya no tengo más. O sea, puedo releer, obviamente, pero nuevo ya no tengo más. Entonces, cuando supe de estas cartas, pues claro, me llenó un montón de curiosidad. Ya las compré, por supuesto. Todavía no las he empezado a leer. Pero decir, todavía tengo más Rosario por descubrir. Sin embargo, por ejemplo, en esto que hablabas de la maternidad, ya en las otras cartas publicadas, en las cartas a Ricardo, donde también hay cartas a Gabriel, eso me sorprendió mucho. Hay cartas a su hijo que están publicadas en ese volumen. Pues ya hay un tratamiento de temas que tienen que ver con la salud mental, por ejemplo, con sus propias angustias, con su maternidad, con el trabajo doméstico. Una serie de preocupaciones que creo que en las que nos podemos ver perfectamente reflejadas en este tiempo las mujeres, porque son tanto sus cartas como sus ensayos y sus artículos, pues reflexiones sobre circunstancias y problemáticas que son absolutamente vigentes en este momento, por las que todavía estamos debatiendo, luchando. Entonces, sí creo que la escritura de Rosario, tanto en lo epistolar como en sus novelas, en sus poemas, en sus obras de teatro, hay espejos donde podemos mirarnos desde el siglo XXI hacia esos años 50, 60, 70, cuando ella estaba escribiendo, y podemos encontrar realmente, además de reflejos, un montón de preguntas, coro, sobre todo un eco, y una interlocutora a nuestras preguntas del siglo XXI. Exacto, porque siguen siendo vigentes, ¿no? Muchos de los temas que, por tanto, Rosario Castellano, que siguen, pues, siguen estando ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos falta releer o conocer más de Rosario Castellano? Finalmente el libro propone un nuevo diálogo, un diálogo más joven, distinto al que se había hecho, pero ¿qué encuentran que todavía falta por leer mejor a Rosario Castellano? ¿Qué no hemos leído bien de vos? Pues, yo creo que hay un conocimiento de Rosario Castellano muy general, el otro día lo comentábamos, es decir, no es una escritora absolutamente en el olvido, como otras escritoras, es una escritora a la que se le conoce, creo que, justamente por esto que contaba Verónica, porque, sobre todo por el ámbito escolar, porque en la secundaria o en la preparatoria, a mí me tocó dar clases, Rosario está dentro de la currícula, afortunadamente, sin embargo, creo que la mayoría o que muchas personas han tenido un acercamiento únicamente, a lo mejor nada más, a ese fragmento de Balón Canán que leyeron en la secundaria o en la preparatoria, y creo que lo que hay que poner sobre la mesa es la complejidad de la que hablaba Verónica, de toda su obra, es decir, poder apreciarla como una escritora y como una mujer que fue capaz de desarrollar cuatro o cinco géneros, o sea, poesía, dramaturgia, narrativa, ensayo, columna, bueno, o sea, y sin mencionar también su trabajo con el teatro llevado a cabo cuando se fue con este grupo de teatro a la sierra con el Teatro Petul, entonces creo que para mí lo importante sería que las lectoras, que los lectores, nos abriéramos a la oportunidad de gozar de la amplitud de su obra, de ver que Rosario no se limita a unos cuantos temas, es decir, Rosario no solo es la literatura feminista, no solo es la literatura indigenista, ella misma rechazó ese mote de la literatura indigenista o de la novela indigenista por no estar de acuerdo con las características, tampoco es solo la poeta que habla de poemas de amor y desamor, o sea, hay una infinidad de temas que esos son a los que creo que hay que acudir porque están ahí latentes y nos pueden arrojar mucha luz sobre cómo pensarlos en este momento, en el presente, ¿no? También de lo que se trata, pienso, es como de repensar las claves de lectura con las que la leemos a ella, o sea, yo no creo que necesariamente la haya leído bien o mal, digamos, como que no se trata de calificar eso, sino más bien de pensar con qué claves de lectura podemos leerla ahora, y qué nos puede decir su escritura hoy en relación a esas claves. Algo así, claves que sean pertinentes para nuestro presente, para nuestro entorno, para lo que nos estemos preguntando, ¿no? Algo así sumaría a todo lo que ya dijo. Pero fíjate, Verónica, a mí me gustaría añadir a eso, por ejemplo, una lectura que es que en algunas de sus obras narrativas, porque también, por supuesto, leí crítica, aunque no es un libro académico, pues no podía quedarme sin leer la crítica, y notaba que había un énfasis, sobre todo estoy pensando en libros como Álbum de Familia, por ejemplo, Los Convidados de Agosto, en la mirada sobre las opresiones de estas mujeres, las de clase media, ¿no? Muy enfocada en sus opresiones, pero me gustó mucho poder ver en esta lectura, cambiar un poco esa clave de lectura de la que habla Verónica, y mirar, ok, están ahí las opresiones, hay un enunciar o denunciar esas opresiones, pero también Rosario construye en sus personajes pequeñas subversiones, pequeños movimientos, pequeñas redes en las que estas personajas están tomando agencias sobre sus vidas, son muy pequeños, son hasta, no sé, que una mujer que está llena de quehaceres y actividades domésticos se permita tomar una clase de pintura para tener un momento con ella misma, ¿no? Ese pequeño gesto ya es un momento de agencia para tomar un tiempo del tráfago del quehacer doméstico para sí misma, entonces me gustó mucho cambiar esa clave de lectura y empezar a fijarme dónde estaban todas esas pequeñas acciones, y pequeñas porque eso era lo que se podía hacer en ese momento, ¿no? Como pequeñas acciones de subversión que ya están puestas ahí como una suerte de intuición o sugerencia de todos o de algunos de los cambios que vendrían posteriormente para mejorar el aspecto de la autonomía y de la independencia femenina, ¿no? Es muy interesante porque sí, efectivamente las claves de lectura que se hacían antes eran claves masculinas, ¿no? O sea, por eso el tema del indigenismo, pues hacerle ya con la visión del canon masculino y ahora, pues, supongo que ha sido muy interesante descubrir su vigencia por el otro lado. Claro, esto que se es del indigenismo, por ejemplo, cuando ya estaba a las alturas de esta obra de Album de Familia, por ahí yo había leído que ahí es donde es el cambio del tema del indigenismo al tema de la mujer, y la verdad es que dije no. La verdad es que Rosario siempre tuvo el tema, si hubo un eje de un tema en su narrativa, me voy a enfocar ahorita en este momento a su narrativa, desde Balún Canán, mientras estaba tratando las opresiones para los pueblos originarios de Chiapas, ya estaba viendo dentro de las mujeres que esta como capa que hay, que hay opresiones sobre las mujeres de clase alta, opresiones sobre las mujeres de clase media y opresiones sobre las mujeres de los pueblos originarios, es decir, su mirada siempre estuvo atravesada aún pensando en temas de opresión para los pueblos de Chiapas, su mirada siempre estuvo enfocada particularmente hacia cómo esas opresiones en general caían o recaían sobre las mujeres, entonces, por ejemplo, ahí cambió mi manera de pensar, me parece que no hubo un giro tan grande del tema de la novela indigenista hacia el tema de la mujer, sino que el tema de la mujer siempre estuvo ahí y lo que hizo sí fue cambiar el ámbito de lo rural hacia el ámbito, digamos, de más de la ciudad, ¿no? Eso sí me parece que ahí hay un movimiento de escenario, ¿no? Ya casi para terminar, el libro pues va a ser seguramente para muchas personas, muchos lectores, lectoras, que da una primera aproximación a Rosario Castellano, es como una forma de introducirse. ¿Por dónde entrarle a la obra de Rosario Castellano? ¿Por qué la revisaron, que se reencontraron con ella? ¿Por dónde entrarle? Pues yo lo que pensaba es que es difícil responder a eso porque sí creo que depende mucho del electore, ¿no? Es decir, del perfil de la persona que va a empezar a leer a Rosario, ¿no? Y de las intenciones de su lectura, ¿no? Pero creo que una puerta interesante siempre va a ser su poesía, desde luego, cualquier puerta que elijas va a estar buena, digamos, ¿no? Y tal vez si la idea es leer algo como para, no sé, para conocer su universo, hoy pensaría que tal vez a mí me hubiera gustado empezar también por Oficio de Tuñeblas, ¿no? en el que hay un montón de poesía, como decía Sara el otro día, porque la narrativa de Castellanos es bastante, tiene muchas imágenes muy poéticas, donde está este choque, digamos, en muchos sentidos del privilegio y de la opresión, en donde hay también como un retrato de paisajes muy específicos de México, ¿no? Porque también creo que hay una clave de lectura en las materias, en los paisajes, en la naturaleza que se podría abordar con Rosario, entonces tal vez hoy se me ocurre que podría ser Oficio de Tuñeblas. Y bueno, yo también coincido, pero creo que eso es porque yo me dedico a la poesía, o sea, yo creo que la poesía es una forma quizás como, además es corta, ¿no? Porque, bueno, tiene algunos poemas de largo aliento, pero digamos que puedes ir leyendo un poema y otro, quizás yo recomendaría si van a tomar la poesía, Poesía no eres tú, ¿no? Porque están ahí el recuento de sus libros, además una ventaja que tiene Rosario y Castellanos es que tengamos o no tengamos dinero la podemos leer y voy a decir por qué, porque está en las bibliotecas públicas de todo el país, entonces si ustedes quieren adquirirla, bueno, pues van y la compran en una librería, pero si por alguna razón no cuentan con los recursos, Poesía no eres tú, seguramente está en cualquiera y en todas las bibliotecas del país en el tema de la poesía, pero ahora también pensaría en estos lectores de blogs, en estos lectores o lectoras de este formato como de columna pequeña y la verdad es que yo recomendaría muchísimo sus artículos, son tres tomos de artículos que reunió Andrea Reyes y porque creo que hay, sí, creo que en ese sentido esa columna podría bien si la pusiéramos en formato de blog entrar en un gran blog en tres tomos de Rosario que podría también ofrecer de otra manera desde la escritura, desde la escritura de una articulista, ofrecer otro panorama distinto sobre la época, sobre sus vivencias, que les haría reír, que les haría seguramente llegar a muchas preguntas y a muchas reflexiones que aunque son de esa época de los sesentas, setentas, les repito, encajan perfectamente en las épocas actuales, ¿no? ¿no?